Buenas noches ¿Cuándo va a cesar la usurpación? ¿Por qué los iraníes lograron llegar si es un país sancionado y que está haciendo esta alianza con Venezuela? Y se acaba de descubrir que un ex parlamentario recibió la orden de Diosdado Cabello de ir a buscar armamento de alto calibre a Medio Oriente. Y además el comisionado Simónovich dice que están instalando un centro de comunicaciones. El venezolano no entiende cómo es que estas cosas siguen ocurriendo y no hay una decisión urgente para sacarlos del poder. No, se está construyendo el expediente, Carla. Hoy yo creo que hay que dejar de hablar del cese de la usurpación y reemplazarlo por el cese de la ocupación. Venezuela es hoy un país que lamentablemente está ocupado, que ha cambiado significativamente desde que tú y yo estábamos en Venezuela. Hoy los venezolanos están siendo víctimas de 25.000 agentes cubanos, de tropas y mercenarios rusos, de agentes iraníes que profundizan los lazos a través de estos buques de combustible, de grupos irregulares foráneos como el ELN y el apoyo también de otros países que no hay que ignorar, como es el caso de China. El carnet de la patria, por ejemplo, es por un convenio entre Venezuela y China. Un convenio de más de centenares, perdón, de decenas de millones de dólares. Entonces, la comunidad internacional tiene que actuar. Los venezolanos solos no pueden hoy desmontar, no una dictadura más, como decía el canciller Araujo, por cierto, en la conferencia de donantes, el peor régimen totalitario que se ha visto en toda América Latina y el Caribe. Yo coincido y le agrego que además, aparte de un régimen totalitario, tiene una profunda naturaleza criminal. Aquí hay una sincronización, una sinergia sin precedentes entre el fundamentalismo islámico con la inteligencia cubana, con los mercenarios rusos, con el ELN que tanta sangre y tanto dolor le generó a Colombia por décadas, y tiene un país, Carla, que no podemos olvidar que hay más de 9 millones de personas según Naciones Unidas en Hambruna, y más de 5 millones de personas que se han ido. Entonces, casi la mitad de la población hoy está vulnerable. Así que hay mecanismos que la legislación internacional permite implementar, porque yo parto de que cuando la vida de millones está en riesgo, como está la vida de los venezolanos, por hambruna, enfermedades, violencia, persecución política y falta de servicios, hay opciones legítimas para proteger a esas vidas. Y esas opciones, por ejemplo, están en la responsabilidad para proteger, entre otras. ¿Qué es lo que creo yo? Que estas son estrategias que no hay que revelar, que no hay que estar ventilando en redes sociales, porque no estamos enfrentando a un enemigo sencillo, estamos enfrentando a un adversario con tentáculos que va más allá de la frontera, que por cierto hay que agregarle a todos los elementos que dije en los carteles del narcotráfico, y que los venezolanos, al no poder solos, necesitan de ese apoyo de la comunidad internacional, porque, en mi opinión, aparte de que hay que hablar del cese de la ocupación, en Venezuela hay un genocidio silencioso, por muy duro que suene lo que estoy diciendo. Venezuela vive un genocidio silencioso. Todos los días en Venezuela muere alguien porque no hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay medicina, hay inseguridad y es perseguido políticamente. ¿Sabe que...? Cuando un régimen, perdón Carla, cuando un régimen te dice a mí, a mí Maduro me abrió una investigación en 2017, cuando lanzó un gas rojo y yo decía que podíamos estar en presencia de que usara armas químicas, como se usaban en Siria, y por eso me empezaron a abrir una investigación. Bueno, ahora ellos son los que llaman a los retornados arma biológica. Sí, sí, sí. Y ellos le dicen a los retornados que tienen que pasar su cuarentena en una celda y además hay que marcarles las casas cuando regresen, un ofreo y bernal. Y yo te digo, Carla, perdóname que me extiendan, ¿qué autoridad en el mundo, y hay más de 5 millones de personas en el mundo con coronavirus, ¿qué autoridad en el mundo le ha dicho a alguien que tiene que pasar su cuarentena en una celda o el que se regrese para su país en un arma biológica? Ok, está estigmatizado, nadie, nadie lo ha hecho en verdad. Comisionado, quiero hacer referencia al presidente Juan Guaidó, cuando estuvo en este programa, justo después de esta polémica de la operación Gedeón y todo lo que hizo su comisión de asesoría, dijo que tenían pruebas de cómo el régimen había financiado esa operación. Hoy aparece AP mencionando a un empresario asociado, el presidente lo dijo aquí, dijo, un empresario, amigo, aliado del conductor del programa de chismes, Diosdado Cabello, se refería a Diosdado Cabello, tenemos pruebas que está financiando la operación. Hoy AP habla de ese hombre, por cierto, ahora en prisión en Venezuela, pero también pagó prisión acá, porque resulta que toda una joyita tenía también un nexo con Antonini Wilson, el hombre del maletín, y él no sabía que Antonini estaba siendo aliado del FBI cooperando, fue grabado en ese asunto de pedirle supuestamente que no dijera nada y además de pagar con cárcel allí, supuestamente trasladó en uno de sus aviones privados a estos tres estadounidenses, al propio Jordan Goodrow y a los otros dos, Boina Verde, que ahora habrían sido capturados por Maduro. Este tema de la financiación del régimen, ¿cree que estamos llegando a un momento en el que se va a destapar todo esto, aunque hay pruebas suficientes en el propio testimonio de Diosdado Cabello diciendo que ellos ya lo habían infiltrado? ¿Cree que va a venir un momento importante en ese sentido? Va a seguir destapándose, fíjense que muy pronto pueden que salgan nuevas acusaciones en contra de Cilia Flores, que no es poca cosa, y Cilia Flores no es un secreto para nadie, es la mano que mece la cuna, como se dice coloquialmente, y ha estado siempre involucrada en narcotráfico. Entonces nosotros estamos, insisto, enfrentando a todo un cartel que ha usurpado las instituciones, la infraestructura, los campos de petróleo, los campos de gas, y que está sumergiendo a los venezolanos en la peor hambruna que hay en el continente y en la peor crisis de refugiados que haya habido en la historia del continente. Entonces, insisto, la comunidad internacional, y no solamente esto recae en los Estados Unidos, hay gobiernos en Europa que tienen intereses en el Caribe, por ejemplo, el Reino de los Países Bajos es frontera con nosotros, a través de la Lua Pura Sao y Buenaire, y entre otros, pues hay que actuar con más vehemencia antes de que sea muy tarde, porque el régimen además está fragmentando territorialmente a nuestra nación. Y a mí me gustó mucho lo que dijo John Huaycochea, que decía que esa operación, bueno, son unos mercenarios pro bono, ¿no? Me gustó mucho la definición que él dio de eso, porque yo no he visto ninguna operación de ese nivel donde horas antes tú estés revelando ya que las personas llegaron y la logística, entonces no te pagan, pero igual se trasladaron a Venezuela, etc. Más bien el régimen ha utilizado eso en tiempos de coronavirus para profundizar la represión y la persecución. Hay que ser muy dudas con las comunicaciones, ya que hay que saber, a veces no comunicar es lo mejor y hay que ser certero en las comunicaciones, esa siempre ha sido mi forma de actuar, y bueno, por eso a mí me persiguieron como me persiguieron no solamente cuando era alcalde, sino cuando empecé siendo origen de estudiantil. Una cosa que yo sé que es recrear una interrogante que estuvo muy vigente hace algunos meses, pero ahora vuelve a aparecer como preocupación, porque sigue existiendo un grupo de venezolanos que piensa que si el mundo no ha intervenido en Venezuela o no ha sido más agresivo con el uso de las fuerzas es porque Juan Guaidó no lo ha pedido. Y hay un hecho que en verdad no ha ocurrido, la aprobación del artículo 187, numeral 11, en la Asamblea Nacional, que muchos piensan es la traba en todo este pedimento. Esta servidora estuvo en la reunión de la oficina Oval, bueno, ahí en la Casa Blanca, entre Donald Trump y el presidente Juan Guaidó. Yo no creo que se hayan tomado el té. Ahí estaban los ministros representantes de defensa, estaba el comisionado Simón Novich, estaba el ministro de la defensa de Estados Unidos, y el propio embajador Carlos Becchio decía, de allí, justo de allí, es que surgen, ponerle un precio a la cabeza de Maduro, el envío de los barcos al Caribe, pero esta intervención, este uso de la fuerza, esa ir a atrapar, sacar a patadas a Nicolás Maduro, no ha sucedido porque Juan Guaidó no se lo ha pedido al mundo. Sí, pero si el presidente Guaidó ha sido muy claro de que todas las opciones son legítimas hoy en Venezuela, y lo ha dicho en varias ocasiones. Pero sí lo ha pedido formalmente, o sea, lo que queremos saber, le ha dicho al mundo, es que esto es lo que, aunque sea en reuniones en privado, esto es lo que tiene que ocurrir. ¿Se ha hecho ese pedimento? Lo que el presidente Guaidó ha dicho en público, evidentemente también lo ha expresado en privado al más alto nivel de la diplomacia. Ahora, ¿cómo se van a revelar las estrategias para algo tan sensible como eso? Se revela, eso no se revela. Me explico, cuando salieron las acusaciones del Departamento de Justicia, salieron. Cuando se anunció la operación más grande que había en la historia del Caribe contra el narcotráfico, se salió. Me explico, no es que se anunció y pasó un año después para que ocurriera. No, a los días estaban saliendo de las fragatas para navegar en el Caribe y un buen golpe, por cierto, que se le ha dado al tráfico de drogas. Entonces, acá no... Las comunicaciones aquí no funcionan de la misma manera como funcionan quizás en otros ámbitos de la política, porque en Venezuela no estamos bajo una política convencional, no estamos en una campaña electoral, no estamos celebrando un proceso de elección, no estamos discutiendo políticas públicas. Estamos tratando de montar nada más y nada menos que a un cartel que tiene el apoyo de Rusia, que tiene el apoyo de China, que tiene el apoyo de Cuba, que tiene el apoyo del ELN, que ahora tiene el apoyo iraní, y que eso no tiene ningún precedente en la región. Y que todo lo que le pase hoy a Venezuela, todo lo que esté pasando hoy a Venezuela, más allá de afectar y desgraciarnos la vida a los venezolanos, está afectando la democracia, la seguridad y la paz de la región, como bien lo expresó el secretario general Luis Almano. Comisionado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. David Molansky es, como les digo, comisionado en la OEA para la crisis de refugiados y también migrantes venezolanos, pero al mismo tiempo fue designado por el presidente Juan Guaidó para atender el tema del narcotráfico, terrorismo y, obvio, coordinar con las agencias internacionales en este sentido. Así les digo, feliz fin de semana y chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Inglés spot, teaching the future. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches.